Le pido a... Estrella Torres, ¿a quién manda sentencia? Voltea, por favor. 3, 2, 1, ahora a Claudia Serpa. A Claudia Serpa. Es una estrategia, no se olviden. Es estrategia, nada más. César Vega, ¿a quién? César Vega. Manda sentencia, ¿a quién? Voltea, por favor. Voltea su pizarra, Elías Montalvo. Elías Montalvo, ¿manda su sentencia a quién? Elías voltea su pizarra a César. ¡César! Se la devolvió. Claudia Serpa, ¿manda sentencia a quién? ¿A quién? Ahí está, a Elías Montalvo. Van dos. Van dos para Elías, la tiene un poco complicada. Rubí Palomino, ¿manda sentencia a quién? Elías Montalvo. Elías Montalvo. Se la lleva, creo, Elías. Ay, no, yo de verdad no termino este programa. Yajaira Plasencia, ¿tú a quién mandas a sentencia? Voltea, por favor. Voltea, ¿verdad? Tienes que decir, sí, es estrategia. No, 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 espérate, no lo voltees. Ella manda, ¿por qué? Esto no es estrategia, simplemente creo, he visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es el artista del año. Canto, baile, musical, show. Todo en un solo paquete. No todos lo han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así. A ver. ¿A quién manda a sentencia? Y ya dijo las razones. Voltea, Yajaira. ¡Claudia Serpa! ¡Uh! Dilsa Lozano, Adolfo, el jurado, Morela, Davis, no pueden creerlo. Se viene lo bueno. Cristian Domínguez se bate a duelo y todas las personas que ingresen a América TV Go deben o votar por él o por Elías Montalvo, que ha quedado sentenciado. Adelante. Paso adelante. Elías, un paso adelante. Ahí está. Elías y Cristian. ¿Cómo hacer? ¿Será? Esto es guerra aquí y América hoy. ¡Uf! ¡No! Esto es guerra. Yo estoy como el chavo, ya me doy. Versus América hoy. El RUNRUN no va a apoyar a Cristian, dice. ¡RUNRUN no! ¡No, no! ¡Qué barbaridad! Mejor hubiera venido la señora Janet. Gracias a Morela Petrosi, Adolfo Aguilar, Tilsa Lozano y Davis Orozco. Te quiero, Davis. Gracias.